Yo creo que los mejores supervisores es la ciudadanía. Y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud, desde el hospital. El principal supervisor del acceso a los derechos somos todas y todos los mexicanos. Para conocer las necesidades de abasto de medicamentos de manera directa, la Secretaría de Salud, el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar ponen a disposición de toda la ciudadanía la plataforma Receta Completa. En la página de internet www.recetacompleta.gov.mx las personas que se atienden en el IMSS, el Issste o el IMSS-Bienestar podrán reportar los medicamentos que les recetaron en su unidad, centro de salud u hospital y no les entregaron en la farmacia de su institución. Sigue estos sencillos pasos. Ingresa a www.recetacompleta.gov.mx Ingresa a tu CURP. Proporciona un teléfono de contacto. Selecciona la institución en la que te atiendes, IMSS, Issste o IMSS-Bienestar. Ingresa el folio de tu receta. Acá podrás encontrar en dónde identificarlo. Después selecciona Confirmar folio. En el calendario selecciona la fecha de emisión o expedición de tu receta. Luego, elige tu entidad federativa y tu municipio, así como el centro de salud u hospital en el que acudes a consulta. Elige el medicamento que no fue surtido con el nombre que aparece en la receta, la vía de administración, su presentación y la cantidad. Al final, da clic en Agregar medicamento. Si hay más medicamentos no surtidos, repite el procedimiento. Al final, ayúdanos a mejorar calificando el servicio de la unidad a la que acudiste y el tiempo de espera. Si tienes algún comentario, escríbelo en este recuadro. Por último, da clic en Enviar reporte. Aparecerá una carta con todos los datos que registraste y la confirmación de tu teléfono de contacto. Da clic en Firma bajo protesta de decir verdad y presiona Guardar. ¡Listo! Con este registro, las instituciones de salud recibirán la información para contactarte y otorgarte el medicamento que te haya hecho falta. Gobierno de México